Hola, me llamo Orlando Torrocilla de FincasTorrocilla.com y un cliente nos ha preguntado que qué pasa si su abuela firmó un contrato con un vecino en el pueblo vendiéndole una finca, un contrato privado por escrito, del que el vecino tiene copia pero esa finca nunca ha estado en el registro de la propiedad ¿qué es lo que hay que hacer ahora? porque la abuela falleció y ahora queda ese contrato privado la huerta la usa el vecino, pero ni hay escritura de propiedad, no se ha pasado por ningún notario ni está registrada en el registro de la propiedad bueno, pues lo que hay que hacer es elevar a público ese contrato elevar a público ese contrato los intervinientes serán los que sean porque en la finca se vendió una venta la abuela vendió al vecino entonces los herederos intervendrán para elevar a público ese contrato ¿para qué? para que el actual propietario pueda iniciar un proceso de registro en el registro de la propiedad y tienen en pantalla el fragmento de una escritura ante notario de elevación a público de ese contrato privado y vamos a leer de esa escritura el párrafo quinto inmatriculación porque cuando una finca, un inmueble nunca ha estado registrado se dice que está inmatriculado y eso es la inmatriculación que la finca, que el inmueble nunca ha estado en el registro de la propiedad y por lo tanto nunca ha estado bajo la salvaguarda de los tribunales y vamos a leer lo que dice el notario yo el notario informo a los comparecientes de la legislación vigente en materia de inmatriculación de fincas en el registro de la propiedad respecto de las fincas descritas en particular de la necesidad de aportar certificación catastral gráfica y descriptiva de las fincas descritas con sus anexos de coordenadas georreferenciadas vértices de la parcela catastral coincidente con la descripción contenida en este título de la cual resulte además estar catastradas a nombre de cualquiera de los comparecientes es decir, que el comprador tuvo que ir al registro y poner a su nombre esa huerta que compró a la abuela y del requisito de complementar esta escritura con título público de adquisición previa pues si hubo antes una escritura, pues que aparezca y lo digan o expediente de dominio expediente de dominio es hacer público que una finca es tuya es decir, claro, esto es un procedimiento judicial sin perjuicio de que el acceso al registro de la propiedad pueda tener lugar como consecuencia de una posterior transmisión si hay una posterior transmisión con otra escritura coincidente por ejemplo una venta pues el registrador lo podría registrar si no aparece un expediente de dominio o una escritura anterior claro, esto es lo bueno y lo malo que tiene estar en el registro lo malo es que todo es público, cualquiera puede verlo la finca si no estaba registrada, pues no se ve estaba inmatriculada, no se ve en el registro pero lo positivo es que estás bajo la salvaguarda de los tribunales que es veraz que tú eres el propietario, que lo has comprado, que lo has heredado o que cuando vayas a venderla, cuando vayas a hipotecarla el banco va a poder hacer un préstamo con garantía hipotecaria porque esa finca existe en el registro de la propiedad entonces esto es el concepto de inmatriculación y esto es lo que hemos sacado de una escritura en la que se eleva a público un contrato de compra-venta de una finca que no había estado nunca en el registro de la propiedad cualquier duda que tengan en el teléfono WhatsApp 693-02-3926 nos pueden contactar por WhatsApp las 24 horas del día y les intentaremos ayudar con todo nuestro buen saber hacer honestidad y oficio que llevamos ya un saludo y hasta próximos vídeos si Dios quiere gracias